Bien, como recordarán, hace algunos días mencioné que a partir de ese momento iban a comenzar a salir videos, iban a salir imágenes, lógicamente de baja calidad, imágenes borrosas, para darle al libreto la continuidad y que resultara la historia lo más favorable para la imagen tanto del gobierno de Nuevo León como para la memoria de Devani, lo menos sucia posible. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de esas fotografías, de hecho son dos, que cumplen con las características, únicamente haciendo referencia a una silueta que se alcanza a ver a la distancia en la noche de baja calidad. Y bueno, no faltó quien dijera, oye, ¿pero qué te refieres con eso de limpiar la memoria de Devani? ¿A qué te refieres? Sé más específico. Porque a esas alturas hay gente que siga creyendo que el hecho de que Devani, junto con sus amigas, fueran primero a una fiesta de la cual no hay registro, ni quién la organiza, ni de quién es, ni para qué es, y que de ahí quisieran trasladarse a otra fiesta que tampoco hay registro de quién era o para. Que se festejaba, quién es el propietario, el organizador, que de ahí se dirigiera hacia una empresa que está muy relacionada con el apoyo que recibió el gobernador de Nuevo León para llegar al lugar donde está en este momento. Y hay gente que cree que aparte de eso, también es una casualidad el hecho de que haya llegado a un hotel que está bastante relacionado. Bueno, disculpen, es que estoy aquí en la calle grabando, improvisado totalmente, que está totalmente relacionado con, o que su función principal es enfocado a la trata. No puedo decir aquí en YouTube a la trata de qué, pero yo creo que el 95% de la gente lo sabe. También hay gente que se ha sentido muy relacionada con este caso, ha sentido mucha empatía, y no voy a decir que esté mal esa situación. Lo único que voy a comentar es que la relación que hay entre todo lo que acabo de mencionar anteriormente, permitió que tú tuvieras conocimiento de esto. Cosa que realmente no deberías de relacionarla con el evento que le pudo haber ocurrido a tu hija, a tu esposa, a tu mamá, a tu tía, a tu sobrina, que se dirigía a casa, por poner un ejemplo, después de trabajar. Porque te puedo asegurar que pudo haber desaparecido ella y todo un grupo de compañeras o de tu misma familia. ¿Y sabes en qué momento un gobernador iba a estar de la mano contigo o incluso te iba a acompañar a que te mostraran la evidencia junto con el fiscal de tu estado? ¿Sabes cuándo? Nunca. Así que estos casos no los tomes como que realmente ayudaran a mejorar tu situación. Este es uno de esos casos en los cuales se puede aplicar la frase esta vez si no supieron con quién se metían. Y no me refiero como el 95% de la gente puede pensar, sino al contrario. Estos eventos enfocados a la trata, en esta ocasión, se llevaron entre las patas a una persona y nunca se imaginaron con quién se estaban metiendo. Ok, ahí reflexionalo si es que tienes la capacidad mental, si no, después te lo explicaré más detalladamente. Por cierto, en la noche voy a hacer un en vivo como por ahí de las 11 de la noche. Por si a alguien le importa saber más acerca de mí, me voy a presentar con las personas que no me conocen, con las personas que apenas me están conociendo. Por si les importa, ahí estaremos. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.